¿En qué momento perdió usted la juventud? Yo no la he perdido en ningún momento y estoy completamente convencido de que moriré joven, seguro. Tiene porte de galán, de galán canalla, y las mujeres lo adoran. ¿Crees que el desierto es demasiado grande para un solo camello? Pues sí. Por supuesto, lo he tenido claro desde niño. ¿De la mujer le atrajo la belleza? Cuando tenía 20 años, sí, ahora no. Ahora no. No, hombre, no, por supuesto. Iríamos a los tópicos, pero por supuesto, yo quiero a alguien inteligente, bueno y divertido a mi lado. Y luego, encima, si es guapa, pues bueno, mucho mejor. ¿Llenarían este teatro? ¿Llenarían este teatro? ¿Que he conocido? Claro. Por supuesto, llevo 50 años en esta vida, claro que he conocido muchas mujeres de una o de otra forma. Por supuesto, ya te digo que la mujer es vital en mi vida. ¿Y de cada una te queda algo? De cada una me queda algo y sobre todo de todas no me queda nada malo. Y eso para mí ya es un triunfo. Yo creo que puedo cruzarme por la calle con cualquier mujer que haya estado en mi vida y podemos sonreír y alegrarnos de volver a reencontrarnos. Y eso para mí es importante. Alguna muerte habrá tocado, ¿no? Decía Cervantes que el olvido es un don del cielo. Hay cosas que si no se olvidan uno se queda destruido, ¿no? Yo las he superado todas esas. Sí, claro que me han tocado y he podido sufrir, pero no, sobre todo además desde el momento en que tienes hijos. Yo vuelvo siempre a los hijos, pero a mí me pasa, a mí me puede tocar un hijo, no una mujer. Porque además es que está hecho, no sé, yo creo que está establecido así. Tus hijos son para siempre. Tus relaciones de pareja son hasta que te compensen y hasta que dejes de hacerte feliz el uno al otro. Y lo único es saber parar en el momento en el que ya no te lo haces y decir hasta la próxima, ¿no? Pero ya se convierten en ti las mujeres con las que has estado en un dulce recuerdo. De todas te queda algo hermoso. Sí, de todas. De todas, sí. De todas, absolutamente. Tengo también gran facilidad para lo molesto. Y para que sean amigas incluso. Sí, sí, claro. Yo la mayoría de amigos que tengo son mujeres, por supuesto. Y hoy en día además no entiendo una pareja sin una amistad al mismo tiempo, ¿no? Porque los tiempos de acoso y derribo pues eran a los 20, ¿no? Ahora. ¿Por qué se llega primero a una mujer? No lo digo en tu caso. Lo digo por tu experiencia. Por la inteligencia, por la sensibilidad, por la piel, por la mirada. Por muchas cosas, Jesús, pienso yo, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que es importante hacer reír a una mujer. Eso es fundamental. Yo creo que a una mujer que se precie le gusta tener a un hombre inteligente, no le gusta tener a un patán al lado, ¿no? Pero bueno, de pronto hay mujeres que lo que les gusta es la punta de tu nariz y otras tu piel y otras tu... Nunca sabes, ¿no? Pero yo intento siempre pues... Que parece que no tiene mucho éxito son los que son muy intensos todo el día, ¿no? Bueno, claro, es que esos son pesados, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que en eso he tenido suerte. Creo que he sabido darme cuenta de... Yo odio a los pesados y a las pesadas, ¿no? Y entonces prefiero quedarme corto que pasarme siempre. ¿De Mónica te quedó su voz? Me quedó sobre todo mi hija. Su hija, claro. Aparte de una voz maravillosa que tiene, por supuesto. Una voz maravillosa. ¿De Paola te quedó la estética? De Paola me quedó la elegancia, sobre todo. La elegancia. Paola es una mujer muy elegante, muy elegante. Y luego me ha dado un hijo maravilloso. Y somos tremendamente amigos, Paola y yo, claro. ¿Y de Esther? ¿Y de Esther? Pues nada, pues una relación. ¿Has llegado a conocer a la mujer? Creo que sí. Creo que sí. Sí, porque me han gustado siempre. Las admiro mucho, las estudio mucho y creo que las conozco un poquito. Nunca puedes llegar a conocerlas porque son... Es imposible, creo. Pero sí que he echado muchas horas en comprenderlas y en estudiarlas por lo que me gusta. ¿No será que tienes algo de mujer, no? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá lo tuviera. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. ¿Cultivas ese lado? Sí, lo intento. Sí. Y creo que además eso no te hace menos hombre, sino todo lo contrario. ¿De qué te ha salvado ser actor? Bueno, pues de una vida aburrida, sobre todo. De una vida aburrida y me ha salvado de ser un insatisfecho, de no realizarme. O sea, yo desde que empecé en esta profesión, para mí levantarme a las cinco de la mañana para trabajar es... Me levanto con trompetas y clarines de la ilusión que me da el poder levantarme a esa hora, ¿no? Y entonces me ha salvado eso, sobre todo de la monotonía. Y luego al mismo tiempo lo que me ha dado es una posibilidad infinita de enriquecerte a ti en base al estudio de cada uno de los ciento y pico personajes que llevo hechos en mi vida. ¿Algunas veces has puesto demasiado realismo? Llámese, no sé. Soy peligroso en las escenas de acción. Soy de esos que se lo toman todo muy de verdad. De miedo. Y sí, doy un poquito de miedo. Y yo a mí mismo... Además, hay una cosa tremenda que me pasa. Yo creo que soy bastante prudente en la vida y muy responsable, sobre todo por lo que te digo, de los hijos. Pero cuando yo oigo acción y si me ha tocado en esa secuencia ser un poli que está con el coche, que tiene que derrapar a toda leche, me entra un... Se me cruza ahí un cable y... Te cruza de verdad. Y me vuelvo muy loco. Y muchas veces es de eso que acabas escenas y piensas para ti... ¡Qué cerquita he pasado del precipicio! Sí. Y ahí soy peligroso. Y ahí soy peligroso.